Doña Blanquita, ¿qué evento se tiene ahora con la Virgen ya a dos semanas de finalizar Urcupiña? Cada... Buenas noches, buenas noches. Nosotros, la Bantín Cárdenas, cada año le traemos a nuestra mamita, hacemos la despedida hasta el año, con broche de oro se damos las fiestas del año. ¿Viene la Virgen entonces a lo de un pasante? A lo de un pasante, entre vecinos, pasamos todos los años entre vecinos. Gracias, Doña Blanquita. ¿Usted es Quillacoyeña? Quillacoyeña, neta, nacida, oriunda, Quillacoyeña. Aquí está mi propia casa, aquí está la mamita. Está llegando a visitar a uno de los vecinos, de uno de los vecinos. Tentando Desarca Buenas noches,market2,5,6h ¿T respondes? ¿Eh? ¿No créan? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.